Hola amigos de La Gaceta, queríamos contarles que a partir de hoy tenemos un nuevo diseño en nuestro diario para que ustedes puedan tener una experiencia mucho más rápida y amigable. El objetivo de este nuevo diseño es que tengas una experiencia más agradable de acuerdo a la herramienta que utilices para navegar, ya sea una tablet, tu teléfono celular o la PC. El diseño es minimalista y elegimos darle mayor importancia a las herramientas multimedia que vos elegís ver en La Gaceta. Por eso vas a poder ver de manera más ágil videos, fotografías y animaciones. En el nuevo diseño unificamos algunas secciones para que puedas enterarte de los temas más importantes. Leyendo Actualidad, Deportes y Espectáculos vas a saber lo más destacado de cada área. Además presentamos dos secciones nuevas, Posta y Desenchufados. En Posta te vamos a explicar por qué sucedieron determinados hechos, qué significan y cómo te afectan a vos. Además, te vamos a dar las herramientas para que puedas tomar decisiones conscientes en tu vida diaria y sobre diversos temas. Otra de las secciones nuevas es Desenchufados. Sabemos que te gusta desconectarte y tener un tiempo para vos. Aquí te vamos a contar cómo podés disfrutar de tu tiempo libre, qué paseos hacer y las últimas novedades en tendencias de moda y tecnológicas. Queremos que sepas que, como siempre, la información que encontrás en La Gaceta se basa en las sanas prácticas periodísticas, evitar rumores, darle lugar a todas las voces y chequear la información. Te invitamos a una experiencia nueva. Elegí La Gaceta Salta.